¡Buenas tardes, Nicaragua! ¡Buenas tardes, Nicaragua! En Facebook Live, pero además nos puede ver en diferido o pregrabado del programa a través de mi canal de YouTube. Váyase por favor a YouTube y suscríbase. Le invito a que forme parte de la familia de Buenas Tardes Nicaragua. Si nos quiere ver, por supuesto, en esa plataforma en diferido, Santiago Aburto Nicaragua, así se llama mi canal en YouTube. Y muy pronto vamos a estar transmitiendo en las dos plataformas, en YouTube y por supuesto en Facebook Live a través de esta página. Y además nos retransmiten diferido la Tranquera Radio, Radio La Ley y Radio Vandálica en Facebook. Saludos a todos ustedes, amigos y amigas, a los que me escriben a diario, a los que comparten este programa, a los que le dan like o me gusta a este programa, porque sé que estamos en la misma línea. Y por supuesto agradecidos, muy agradecidos por su fineza, por su colaboración, porque sabe que está apoyando al periodismo independiente en Nicaragua y especialmente este tipo de programa donde usted escucha noticias que en otros lados no salen y comentarios que en otros programas tampoco lo hacen. Así es que muy agradecidos por aquellos que colaboran a través de una página segura, americana, donde usted tiene seguridad, que no le van a hackear su cuenta, su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. Gracias por confiar en nosotros y colaborar con nosotros, con ese granito de arena en paypal.me, rayita diagonal, buenas tardes Mica. Así es la dirección, paypal.me, rayita diagonal, buenas tardes Mica. Muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido, como decía Pedro Vargas, el gran tenor y por supuesto estrella de la televisión de la época de oro del cine mexicano. Vámonos rápidamente a las noticias, tengo bastantes noticias. Científicos chinos y británicos nos dieron hoy a desayunar una mala noticia. Hay una peste porcina, otra vez china, parecida a lo que estamos viviendo los seres humanos con esta pandemia del coronavirus. ¿Y por qué parecida? Porque puede contagiar a los humanos y no se saben las repercusiones, porque es una cepa de la fiebre o de la gripe porcina. Un estudio liderado por el científico Liu Jinghua, de la Universidad de Agricultura de China, en colaboración con la revista científica Proceding of the National Academy of Science of the United States of America, PNAS, por sus siglas en inglés, se basaron en más de 30.000 muestras tomadas entre el año 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias de China. Estos cerdos en China producen otra fiebre porcina que es fácil de ser contagiada a los seres humanos. Serios, porque no hemos salido de esta pandemia y de esta crisis social, económica, política, algunas veces moral, ¿verdad? Por todas las repercusiones y todo lo que conlleva estar en cuarentena, estar sin trabajo, estar sin plata, estar sin la seguridad de que un ser querido, un miembro de la familia, puede contraerla, morir y ni siquiera uno poder decirle adiós. Estamos viviendo épocas difíciles, pero reales. Esto no es ficción y China definitivamente que tiene mucho que ver en esta pandemia que estamos viviendo y si se desarrollan otras pandemias. Y la pregunta que viene a la mente es, ¿será propósito? ¿No tiene capacidad China para contener otro virus? ¿Permitirá que lo esparzan por el mundo? ¿Tendremos que estarnos cuidando de las pandemias originadas en China por su irresponsabilidad o porque no puede controlar lo que produce? ¿Serán capaces los dirigentes mundiales de poder ponerle un alto a China, al Partido Comunista de China y a su gente? Fíjense que con toda la pandemia, yo no quise ver a esta noticia pues, pero estaba en las redes sociales, creo que fue el día sábado. A pesar de todo lo que se ha hablado de los murciélagos, de los pangolines, de la serpiente, de este virus chino, volvió China, a dar un visto bueno y permiso para el festival de perros. O sea, no para que anden jugando ni mascota, para comer perros en China. No sé si usted se dio cuenta. Yo no quise publicarlo pues, demasiadas noticias, pero digo, ante una pandemia que no lleva un año de estar golpeando al mundo y después de que se señala, los mismos chinos dicen que fue producto de un murciélago. Nosotros no creemos eso. Pero si fuese cierto, ¿por qué entonces continúan comiendo animales como los perros? Muy difícil de creerle al gobierno chino que está arrepentido de lo que ha pasado en el mundo con esta pandemia del coronavirus. Pero bueno, ahí está esa noticia para que se las ayune, desayune, almuerce o cene. La firma de biotecnología Inovio de Estados Unidos reportó resultados alentadores en pruebas de vacuna contra el coronavirus. Administrada a 40 voluntarios desencadenó una respuesta del sistema inmune en el 94% de los que completaron el ensayo clínico de fase número 1, lo cual significa que recibieron dos inyecciones con cuatro semanas de diferencia y los resultados de esta empresa de biotecnología Inovio de Estados Unidos son alentadores. Ojalá. Ojalá que así sea. la ONU denunció que China y Rusia intimidan a sus ciudadanos que cuestionan a sus gobiernos por la pandemia del coronavirus. nada nuevo dijo la ONU todo el mundo lo sabe ocurre no solamente señora Bachelet usted que dio ese informe ocurre en China ocurre en Rusia ocurre en Nicaragua ocurre en Venezuela y estoy seguro que en Corea del Norte y también en en Cuba. ok pues hacen eso ¿cómo paramos? ¿cómo solucionamos el problema? y viene la pregunta entonces ¿para qué sirven las Naciones Unidas? ¿para qué sirve la ONU? ¿para qué sirve la oficina del alto comisionado de derechos humanos? alguien que me explique solo para señalar o denunciar y siguen los muertos siguen las violaciones a los derechos humanos siguen las torturas siguen las desapariciones sigue la persecución en todos estos países por lo menos mencionó a Nicaragua dijo la Federación Rusa y China Kosovo y en Nicaragua y en numerosos países veo informes de amenazas e intimidación contra los periodistas los blogueros los activistas cívicos en particular a nivel local con el objetivo de aparentemente desalentar las críticas a la respuesta de las autoridades al coronavirus Daniel Ortega le vale un pito este informe queremos sanciones acciones algo que realmente los golpee y los haga retroceder o inmendar lo que están haciendo mal pero no se hace al menos solo se queda no sé si son buenas intenciones o malas intenciones pero la denuncia se queda nada más ahí ¿qué pasó? no se pregunta usted con ese tremendo informe parecía un tomo un dossier gigante está en digital está en físico del meceni de ese grupo que formó el consejo de permanente de la de la OEA y del secretario general de la OEA ¿qué pasó con ese informe? ¿en qué quedó? ¿qué acciones se tomaron por parte de los países que por lo menos condenaron a Nicaragua y saben que ese informe es verdadero el único que ha tomado acciones es Estados Unidos Canadá y la Unión Europea y dejemos de contar por lo menos los nicaragüenses que nos ven en Washington los nicaragüenses que asisten a las reuniones de la OEA y que pueden conversar con cualquiera de estos embajadores pregúntenle está bien condenaste eso ¿sabes que es malo? ¿qué hizo tu país con Daniel Ortega violador de derechos humanos y responsable de todo lo que ha ocurrido? ¿qué acción tomó tu país? digo se necesita valor para decir eso pero bueno van dos años y solo en reuniones otra noticia la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos conocida como FCC designó formalmente este martes a las compañías chinas de teléfonos celulares Huawei Technology y ZTE Corporation como amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus ciudadanos no podemos y no permitiremos dice el el último informe que presentaron déjeme ver aquí está no podemos y no permitiremos que el Partido Comunista Chino explote la vulnerabilidad de la red y comprometa nuestra infraestructura crítica de comunicación declaró el día de hoy martes el presidente de la FCC Ajit Pai según la agencia de noticias Reuters o sea que Estados Unidos queda más que claro y y no sé qué va a hacer las va a expulsar las va a cerrar pero Huawei esos teléfonos Huawei y ZTE van para afuera en Estados Unidos porque amenazan la seguridad de esa nación y de sus ciudadanos y ya antes se había mencionado que esos teléfonos celulares esas compañías y además se está hablando de la 5G la red de 5G que independientemente tiene China son prácticamente espías silenciosos para el partido comunista de China y les creo así es que si usted tiene esos teléfonos vaya deshaciéndose de ellos o no los compre o véndalos pero en Estados Unidos ah ah Huawei va para afuera ZTE también lo acaba de informar el día de hoy la FCC en Estados Unidos buenas noticias para el partido republicano y para Donald Trump el promedio del Dow Jones ha subido el día de hoy 217,08 puntos un 0,9% hasta alcanzar un aumento en los últimos tres meses de 17,8% lo que representa el trimestre más fuerte desde 1987 según la cadena CNBC de los Estados Unidos o sea que todavía bebe sopa el enfermo a pesar del virus a pesar de la izquierda progresista y de grupos radicales en Estados Unidos que han querido ver que Donald Trump no ha manejado bien la situación a pesar de la pérdida de empleos a pesar de que la economía está lenta en Estados Unidos por la seguridad de sus ciudadanos esa es buena noticia el Dow Jones la bolsa subiendo desde 1987 no se veía ese aumento ¿qué le parece? la Interpol rechazó el pedido del gobierno terrorista de Irán de detener y poner en la lista de los más buscados por la Interpol al presidente de los Estados Unidos simplemente dijeron no Cabo Verde otra buena noticia para Estados Unidos pero más para nosotros Cabo Verde aprobó la extradición que presentó oficialmente el día de ayer Estados Unidos que a propósito envió un avión con fuerzas especiales Delta para evitar que cualquier escuadrón o cualquier mercenario o mercenarios interesados en que no se conozca la información lo que tiene y el canto oh sole mío no sé cómo va a cantar ópera no sé si será ópera si será qué sé yo un bolero una salsa un merengue pero que va a cantar va a cantar Alex Saab muy pronto va a estar en Miami el empresario de 48 años y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio del año 2019 en Estados Unidos de lavar dinero o sea que ya desde el año pasado estaba en la mira de Estados Unidos sea la que a huelgas o la gasolina en el avión que iba tuvo que hacer un aterrizaje en Cabo Verde cuando bajó como no le vamos a echar gasolina pero usted queda detenido ¿por qué? ah bueno porque aquí tenemos un pedido para que sea extraditado a los Estados Unidos muy pronto van a salir sorpresas sorpresas te da la vida ay Dios creo que así la canción ¿no? de Willy Colón el testaferro de Maduro muy pronto va a estar en Estados Unidos y vamos espero Dios a conocer más noticias de esta de este concierto que pronto va a dar Taiwán va a comenzar a operar una oficina con la que pretende agilizar los trámites para que todos los de Hong Kong que quieran irse de Hong Kong tiene las puertas abiertas en Taiwán porque China comunista ha decidido terminar con la media autonomía que tenía esa ex colonia británica que bueno en otra noticia el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo exhortó hoy al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a extender indefinidamente el embargo de armas a Irán antes que expire en el próximo mes de octubre si no actúan Irán estará libre para comprar aviones de combate MIG a Rusia que pueden atacar blancos a 3000 kilómetros de distancia como Roma o Varsovia dijo el secretario de Estado Mike Pompeo también podrá actualizar y expandir su flota de submarinos amenazando más el comercio marítimo internacional y la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico y su propia agencia agregó Pompeo dijo que Irán no es una democracia responsable como Australia y la India y debe responder por sus acciones por supuesto ya Rusia el día de hoy habló y dice que va a vetar lo que antes había firmado con Barack Obama como salen las cosas ¿no? Barack Obama convenció a Rusia a cambio Barack Obama no sé si se acuerda usted esta noticia y ahí estaba Joe Biden el que anda queriendo ser presidente de los Estados Unidos sin hacer campaña le devolvieron no sé si se acuerda usted no sé si la cifra es exacta pero yo me asusté 700 mil millones de dólares que tenían embargado ahora como está Trump y es un gobierno republicano Rusia brinca y dice no ¿cómo se me va a ir ese negocio de venderle aviones MiG? ¿cómo se va a ir ese negocio de venderle tecnología importante militar y submarinos? interesante el jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell contestó y dijo que van a actuar de manera recíproca a lo que hizo el día de ayer Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea dándole 72 horas pero molestó a los venezolanos imagínese si me molesta a mí lo que dijo ¿cómo no va a molestar a los venezolanos? dijo Joseph Borrell español por cierto del PSOE Partida Socialista Obrero de España solo un entendimiento entre los venezolanos va a lograr una salida democrática al problema en el país le tuve que escribir en mi cuenta de Twitter si usted no tiene mi Twitter le doy la 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 dirección no sé si es esa dirección o cuenta cuenta gracias le doy el número de cuenta arroba Santiago Aburto 8 ese es mi número de cuenta o la cuenta que tengo para que me busque usted ahí en Twitter le tuve que escribir ¿cómo? a ver está como que si Stalin Roosevelt y Churchill se hubieran sentado a negociar con Adolfo Hitler y con el duche el duche Benito Mussolini y también con el emperador japonés no señor están en guerra lo que está pidiendo Joseph Borrell es que el usurpador el secuestrador de un país el cartel de los soles un narcotraficante y un criminal buscado vaya a negociar su rendición y su salida qué estupidez más grande ¿no? ahí me perdonan ustedes pero si estuviéramos hablando de gente civilizada de gente que no tiene intereses oscuros económicos políticos y militares si no estuviéramos hablando con Nicolás Maduro que tiene nexos con los iraníes con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia con Cuba con China con Rusia con Corea del Norte y saber con qué otros delincuentes internacionales estaría bien conversar increíble me imagino que eso mismo le decían a nuestros hermanos cubanos de Miami no se preocupen ya vamos a salir de Castro tiene que entender vamos a a ponerle sanciones y vamos a a embargarle cualquier cosa lleva más de 60 años ese régimen de la isla y no salió por el mismo camino va Nicolás Maduro y el comunismo del siglo XXI y lo mismo quiere repetir Danielito Ortega pero bueno no sé si ustedes comparten conmigo lo que estoy hablando pero al menos yo lo hago el Ministerio de Salud del Perú reveló que los 16 médicos que la isla de Cuba mandó para trabajar en el Perú ninguno sabe un carajo los corrieron de la sala de cuidados intensivos porque no tienen la especialidad para tratar a pacientes críticos informó las autoridades de Perú ninguno de los mencionados tiene mandaron 16 a una zona los pusieron a trabajar en el área de cuidados intensivos para personas con coronavirus y ninguno sabe un carajo y van como médicos como doctores ah no pero si vos le hablas a un comunista un socialista o a un MRS de los que tenemos en Nicaragua o sandinista rescatado o arrepentido te dicen no el sistema de salud de Cuba es superior que va la medicina en Cuba muchacho los médicos en Cuba que va acaban de agarrar a 16 en el Perú los pusieron a trabajar en la unidad de cuidados intensivos y los tuvieron que sacar vayan allá afuera atender a los que están allá afuera en otro lado ustedes no saben nada hoy salió la noticia y la comparto no sé si aquí en Nicaragua va a haber pleitos o en Los Ángeles o Nueva York en Chicago ¿por qué? porque el cabecilla el jefe de la Mara 18 de Honduras de nombre Ricky Alexander Celaya Camacho de 40 años de edad fue asesinado el día de ayer en una cárcel se presume que quien lo mandó a asesinar es su Mara rival que es la banda MS-13 o Mara Salvatrucha esto lo informaron las autoridades penitenciarias de Honduras que ayer informaba el deceso la muerte el asesinato del líder de la Mara 18 que en Estados Unidos existe en Centroamérica también y bueno vamos a ver cuál es la respuesta de la Mara 18 al asesinato de su jefe de esta mafia como ven ustedes tenía bastante noticias ahora voy a aterrizar con las noticias de Nicaragua pero mientras tanto si usted vive en el área de Los Ángeles California si usted tiene familia si usted tiene negocio le invito a protegerlos con un sistema de videovigilancia lo mejor que tiene Estados Unidos donde usted puede estar seguro que va a estar chequeando desde cualquier parte de Los Ángeles su casa su familia su tienda su negocio su empresa de la mejor manera habla en español usted puede llamar consultar sin compromiso hasta el teléfono el número de teléfono es gratis la llamada vaya y llame a safe and sound dígale que por favor que lo escuchó aquí en buenas tardes Nicaragua y pregunte por los precios sin compromiso si no le parece si no le gusta si no tiene plata para pagarlo no hay problema se gana un amigo llame al 1-800 9-7 4-6-5-9-5 1-800 9-7-4-6-5-9-5 a todos mis amigos que nos ven en el área de Los Ángeles California saludos a Byron ahí en Los Ángeles California un abrazo para él y para todos el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo señaló que la administración que él preside en el gobierno de Donald Trump trabaja con el compromiso de mantener estabilidad económica en todo el hemisferio y que van a lograr una región de libertad especialmente en Venezuela Cuba y Nicaragua bueno señor Mike Pompeo es lo que hemos estado esperando por los últimos tres años y medio ya que tomó el poder Mr. Trump promesa de él hasta hoy incumplida ojalá que se cumpla lo que usted está diciendo el día de hoy antes de las elecciones de noviembre aunque la lógica dice que todo puede pasar después de noviembre eso si Dios quiere y gana Donald Trump si llegara por cualquier casualidad y cosas del destino o por una un robo un fraude que también son expertos los izquierdistas por eso es que quieren que la gente vote por boleta por correo porque como está peligroso lo del COVID-19 y del coronavirus mejor manden a todas las casas las boletas para que voten por correo ajá pero para andar haciendo manifestaciones quemando saqueando y malmatando a la gente y manchando monumentos históricos ahí si pueden salir a la calle eso lo están pidiendo los demócratas el partido demócrata en los Estados Unidos que sea por por correo lo que había pasado antes de que la licenciada Sofía Lacayo ganara las elecciones en Sweetwater para comisionada ya hubo evidencia escándalo porque mandaban a un montón de señores de la tercera edad su boleta para votar en esa alcaldía y no la llenaban los votantes sino los candidatos y luego las ponían en el correo era una forma de hacer fraude en Sweetwater hasta que llegó Sofía Lacayo que sigue siendo mi gallo ahí en Sweetwater en el sur de la Florida saludos a Roy saludos a mi estimado Norman Martínez que está muy fachento ahora como tiene oficina como tiene plata como tiene trabajadores pues ya no nos llaman y nos escribe pero nosotros como siempre le mandamos un abrazo enorme gigante porque lo queremos de corazón si lo ven ahí me le dan el saludo por favor yo sé que están esperando la noticia que les había puesto de encabezado Mundo Jarkin o Edmundo Jarkin o El Feo como lo conocí yo en la campaña de Don Fabio en el 2011 pues dio declaraciones al bueno esto lo lo tomé de la misma página de Edmundo Jarkin una entrevista que le dio a ElSalvador.com una página de El Salvador usted la puede buscar perfectamente y Mundo Jarkin que ahora es coprotagonista de un libro que acaba de salir azul y blanco pues dio estas declaraciones no sé cómo las vaya a tomar usted a mí se me hace que usted hace como dos meses tres meses escuchó un comentario mío al respecto que algunos aquí en Nicaragua están pensando que el ejército sandinista leal según el Estado Mayor a Daniel Ortega y según a la constitución la que ellos interpretan pues va a servir para garantizar cualquier elección pero vaya voy a leer textualmente lo que dijo Mundo Jarkin para que usted saque sus interpretaciones y luego no diga Santiago Aburto está inventando dijo Edmundo Jarkin si bien si bien se mantiene en el poder Daniel Ortega está cada vez más aislado y crece la esperanza entre los sectores democráticos cuáles serán esos sectores democráticos eso es mío verdad voy a pararme ahí cuáles sectores democráticos me gustaría preguntarle a Mundo Jarkin que diga que señale cuáles son esos sectores democráticos que creen escuchen que las elecciones de noviembre del 2021 puedan posibilitar una salida pacífica apoyada por el ejército sandinista esto que dice Mundo Jarkin y que está recogido y compartido en su página que tiene en Facebook esto que dice Mundo Jarkin lo vengo escuchando desde el año pasado de gente de la Alianza Cívica y de la UNAV de empresarios y de políticos pero miren ustedes cómo es la vida da la casualidad que este ejército que no ha cambiado es el mismo ejército que está mencionando Mundo acaba de ser sancionado su jefe el chile Avilés por nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos y que posiblemente es el primero de varios que el gobierno de los Estados Unidos tiene la mira no yo y ahora siguen pensando Mundo Jarkin y me gustaría saber cuáles son esos sectores democráticos que piensan que pueden utilizar a este ejército señalado por los Estados Unidos sancionado por los Estados Unidos y por la gran mayoría de los que estuvieron en los tranques en las protestas de estudiantes universitarios de campesinos y de opositores de Nicaragua que han señalado y acusado a este mismo ejército de asesinatos torturas violaciones a los derechos humanos y de cómplice de los perpetrados en el 2018 hasta la fecha ¿qué le parece a usted? ¿está de acuerdo en que confiemos en esos sectores democráticos y en los que supuestamente nos están representando en confiar en este ejército en delegarle a este ejército que sea la garantía de las elecciones para el 2021? y me extraña de Mundo Jarkin pero realmente no me extraña porque una cosa es ser candidato y otra cosa es andar en el territorio en el monte y verte de frente con los de la juventud sandinista pelearte con la policía y con miembros del ejército que está resguardando a los que andan robando votos y votando de una junta a la otra de un pueblo a otra a otro pueblo y que abiertamente hacen filas e hicieron filas para votar por Daniel Ortega y votar dos, tres, cuatro, cinco, seis diez veces veinte veces porque no hay fiscales en esa junta de la junta receptoras de voto no es lo mismo estar en un hotel echándose unos tragos de Chivas Regal o de Johnny Walker o de Buchanan esperando los resultados a que te estés enfrentando en el territorio fiscales jefes de ruta candidatos simpatizantes con la juventud sandinista con los de Anden con los sapos CPC con la policía y con miembros del ejército ahora dice Mundo Jarkin esto salió el día de ayer lo publicó él y hasta hoy lo vi yo pero bueno yo lo simplemente lo comparto y les pregunto a ustedes pueblo de Nicaragua si ustedes confían al igual que confía Mundo Jarkin y varios sectores democráticos que no los mencionó en el ejército este ejército para que sean los garantes los salvadores en unas elecciones que no hay seguridad el próximo año que viene y que en las últimas dos elecciones presidenciales el ejército ha sido parte del fraude ha sido cómplice del fraude mismo fraude que le hicieron a Mundo Jarkin cuando iba con don Fabio Gareda Mantilla que ha cambiado de este ejército ahora para decir que van a ser garantías y creer en este mismo ejército miren y por favor no lo hagan chafa esto de Mundo Mundo Jarkin es un hombre inteligente un hombre que lleva años recorriendo Nicaragua trabajando en la política trabajó en el gobierno en la dictadura de Daniel Ortega en los años 80 ha estado trabajando para el Banco Mundial ha sido consultor y es un tipo que ha asesorado ha sido miembro del MRS y ha asesorado a mucha gente de izquierda aquí en Nicaragua y si él lo está diciendo es porque lo han conversado y lo han hablado con los que ahora en Nicaragua están dirigiendo los destinos de su familia de la mía y de todos los nicaragüenses yo me mantengo con la posición de Corina María Corina Machado que es la misma que deberíamos empujar todos en Nicaragua un cuerpo de paz internacional con todas las de ley que venga a poner orden si es que quieren vendernos unas elecciones libres transparentes secretas y observadas está de acuerdo en Minsa otra noticia elevó las cifras de casos confirmados de coronavirus a 2.519 nada más e informaron de sólo nueve fallecidos por coronavirus en una semana sólo en mi pueblo había escuchado tres en una semana y son 153 municipios y siguen saliendo de los hospitales y de las morgues los entierros express pero ellos dicen que sólo nueve han muerto de coronavirus en esta semana por eso es quizás que la Unión Europea bueno Japón ayer y la Unión Europea que dice que mañana va a abrir sus puertas al turismo y además países hermanos sacó de la lista a Nicaragua o sea si usted pensaba viajar a Europa o salir de Europa para Nicaragua si es nicaragüense está Chicle no se va a poder porque sigue Daniel Ortega manoseando los números sigue Daniel Ortega mintiendo y no acatando las recomendaciones de la OMS y la OPS siguen llamando a fiestas en San Juan del Sur en alcaldías siguen celebrando ayer celebraban en Achuapa en Achuapa que van a celebrar que ahí en la calle así es que dele gracias a Daniel Ortega si usted quería ir a Europa o hermanos nicaragüenses querían volver a Nicaragua de Europa no hay viaje ninguno de ningún nicaragüense a Europa gracias a Daniel Ortega yo le tengo que dar las gracias a usted por mantenerse firme vernos todo el programa por favor denle like denle me gusta comparta este programa no le tenga miedo y sigamos adelante antes de irme mi último comentario para los que me escribieron don Santiago porque usted no apoya al movimiento feminista de Nicaragua usted es un machista me escriben otra me escribió rezo por ella porque la verdad es triste miren yo respeto que cada quien tenga su modo de pensar déjenme a mí pensar a mi manera expresarme a mi manera si usted no está de acuerdo tranquilo pues no estoy de acuerdo y se acabó pero de ahí decir burlarse o querer mandarme mensajes a mí como esta muchachita que le tomé la captura de pantalla y que lo subí a mi página de Facebook diciendo vamos a hacer escuchen bien vamos a hacer con embriones porque yo publiqué que estoy en contra del aborto tengo derecho a opinar tengo derecho a creer yo no creo en que matar bebés sea una salida yo no creo en el aborto es mi posición mi pensar como usted puede tener cualquiera pero no por eso va a decir vamos a hacer una torta con embriones y vamos a endulzar el café con las lágrimas de Santiago aburto que bonito esta muchacha de pañuelo morado y todo por tantos reclamos que me dijeron bueno no subiste la bandera del orgullo mire yo respeto cada quien su sexo desde chaval o desde los 16 años imagínense llegué a San Francisco California estuve 15 años en el área de la bahía no sé si ustedes conocen San Francisco pero lo que saben de la ciudad de San Francisco es una de las más liberales libertinas o libertinaje ahí no sé si Nueva York sea igual pero pero la verdad San Francisco es más liberal yo siempre he respetado la manera de ser de cada quien igual que siempre he querido que respete lo mío pero tampoco decir esa caballada verdad creyendo que me van a hacer sentir mal a mí decir que van a hacer tortas pasteles con embriones de bebé con fetos y luego que van a endulzar un café en la cena con las lágrimas de Santiago Aburto créanme que si veo un niño un feto siempre me emociono porque es un ser humano porque es un bebé es una creación del Señor es lo más perfecto que tenemos en el mundo porque es la imagen y semejanza de Dios nuestro Señor yo sé que en la juventud se pueden cometer muchos errores por jóvenes por inexpertos porque están empezando la vida pero ya que gente de 25 años 30 40 50 se exprese de esa manera la verdad que me da pena y no importa que se enjuaguen las lágrimas riéndose pero soy y seré pro vida como cristiano que soy no puedo estar a favor de la matanza de bebés y sabe lo peor que dicen ellas ni una más estas feministas radicales ni una más como pueden pedir respeto y que no se maten las mujeres cuando están a favor del aborto y de matar bebés recemos por ellas para que en algún momento de su vida Dios las toque que el Señor las toque que le abra su corazón y su mente y que se arrepientan de un pecado mortal y sobre todo de propagarle hacer propaganda y creer que la vida humana no vale un centavo así soy yo si alguien se molesta que es pro aborto que está a favor de matar bebés inocentes y y bueno y por eso va a dejar de seguirme o de apoyarme están en todos sus derechos créanme que yo voy a seguir viviendo y el Señor va a seguir bendiciendo gracias a todos ustedes les agradezco nos reencontramos mañana si Dios así lo quiere en BTN buenas tardes Nicaragua yo soy Santiago Aburto chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.